Al pasar esa edad en que nada es verdad, pequeñas cosas resultan penas, los quince años no olvidaré. Tú también sentirás lo que antes yo sentí, no te preocupes porque a los veinte tus lágrimas risas serán. Con el tiempo comprendo lo hermoso que es vivir aquellos días de los quince a los veinte. Ya lo ves, seca ya tus mejillas, piensa que cada minuto debes gozarlo, los quince años no volverán. Música Con el tiempo comprendo lo hermoso que es vivir aquellos días de los quince a los veinte. Al pasar esa edad en que nada es verdad, pequeñas cosas resultan penas, los quince años no olvidaré. Pequeñas cosas resultan penas, los quince años no olvidaré. Música Música Música